Los abogados que tramitan el reclamo de los isleños de Providencia por el muelle que les quitó la Armada y la estación que a pesar de la consulta negada quiere construir, recibieron amenazas de muerte por las que la Armada dijo que sólo responderá en los estrados. Eduardo López Juca. Mónica, el vocero de la Armada en el archipiélago negó a pronunciarse y a través de nosotros les pidió a los abogados que tramitaran su reclamo ante la Fiscalía, paso que ellos ya habían dado. Héctor Jé, presidente de la Federación de Pescadores, líder del Campamento de la Dignidad y uno de los mayores opositores a la instalación de la estación de Guardacostas en la cuenca del Arroyo Boudin en Providencia. Y el abogado Miguel Ángel Cáster, defensor de los derechos humanos del pueblo raizal, denunciaron amenazas de muerte por parte de desconocidos que personalmente y a través de llamadas les aseguraron que los van a matar si persisten en oponerse a la estación de Guardacostas. El día 9 de noviembre del año 2021 fui interceptado por dos sujetos en la isla de San Andrés, quienes me dijeron de manera claramente amenazante que me iban a matar tanto a mí como al señor Jé, Edgar Jé, quien es actualmente el presidente de la Federación de Pescadores. Castel, quien ha presentado diferentes acciones judiciales por el restablecimiento de los derechos del pueblo raizal sobre su territorio ancestral, asegura que es muy sospechoso que quienes lo interceptaron en la calle se refirieran a las acciones jurídicas que afectan a la Armada. Para el día 17 de noviembre del año 2021 recibí esta vez una llamada telefónica donde hacían alusión a que si continuaba con las acciones emprendidas me iban a matar. Por su parte, Jé, quien además lidera la Guardia Raizal, aseguró que las acciones intimidatorias en su contra han venido en aumento desde que se instaló Dignity Kiam hace 255 días y se intensificaron después de que se exigiera la salida del guardacostas del Boudin. Procidieron amenazas de muerte exigiendo que retiráramos un denuncio penal que habíamos instaurado en contra del animal. El presidente de la Federación de Pescadores aseguró que las amenazas no les hará desistir de su oposición a la estación de guardacostas en la cuenca del Boudin. Vamos a continuar el proceso de lucha para desalojar el personal de la Armada que se encuentra instalado ilegalmente en la cuenca del Boudin. Noticias Uno consultó al comandante de la Armada en el archipiélago contra el mirante Hernando Enrique Matos, quien aseguró que si la amenaza es real los afectados deben acudir a la fiscalía. En caso que eso haya ocurrido, el señor debe colocar una denuncia ante las autoridades pertinentes a fin de que se investigue. Con la denuncia en la mano, el líder de los pescadores y el defensor de los derechos humanos del pueblo raizal llamaron la atención de la comunidad internacional sobre las intimidaciones y el irrespeto a su territorio ancestral.